Después de una campaña electoral que se ha hecho casi infinita después de muchos meses de trabajo y esfuerzo, estas segundas elecciones a las que España se enfrenta en el breve plazo de un mes, las afrontamos con la intención de que evidentemente la participación sea la más alta posible, hay que llamar a participar y además porque en estas elecciones nos jugamos algunas cuestiones muy importantes que son los servicios básicos que nos tienen que prestar en nuestras ciudades, los servicios más importantes que nos tienen que prestar en el ámbito autonómico y porque también nos jugamos el futuro de nuestro país y nuestra posición en Europa en un momento especialmente complicado y de bastantes tribulaciones. Por eso, del mandato que recibamos de las urnas, evidentemente en un tiempo nuevo en el que la ampliación del espectro político va a obligar a todos a hacer mayores esfuerzos de entendimiento, de diálogo y de cooperación entre las distintas fuerzas políticas, esperemos recibir un mandato claro de los ciudadanos que permita que las fuerzas políticas que obtengan la representación suficiente conforme en gobiernos que estén destinados directamente a mejorar la vida de los paisanos, de Burgos, de Castilla y León y también de España. Muy bien.